Sí, claro, sí se hace solo para la concesión. Tal como está llamado, nos parece que es ilegal. ¿Por qué? Les paso a comentar. Nosotros advertimos un cambio de objeto del contrato, la obra pública desaparece en favor de un privado, y planteamos la misma o mayor afectación ambiental con la propuesta aceptada por el NDPEM. Es decir, ¿el NDPEM en qué se basa? En decir que exime de hacer la villa a la empresa concesionaria. En que habría menor afectación ambiental haciéndola por afuera. Y la verdad es que es el mismo ámbito, desde el punto de vista ecológico, es el mismo ecosistema. Entonces, es absurdo a nuestro criterio e irrazonable ese planteo y ese razonamiento. Y también decimos que es necesario concluir los expedientes de bosques por infracciones, porque hay infracciones pendientes del año anterior por cortes de lengas que están en trámite y todavía no se resolvieron. ¿Y esto qué implicancia tiene? Porque la ley nacional determina que a un infractor no se le puede dar un plan. Entonces, si no terminamos el expediente, todavía no lo tenemos de infractor. Y le estamos zanjando o salteando un paso de la norma que es muy importante. Esclarecer si es infractor o no. Si fuera infractor, no podría tener un plan. Si no es infractor, podría tener un plan. Nosotros trabajamos por la transparencia. Acá no es que estamos en contra, queremos, no queremos. No. Trabajamos por la transparencia y el cumplimiento de la ley. Siempre nos hemos metido en esos carriles. Y también advertimos que no se está observando que hay una nueva presentación. Según todas las informaciones allegadas, hay una presentación que se le llama 2020, que nosotros no accedimos a ella todavía. Pero esto significa un nuevo procedimiento. Y sin embargo, se está trabajando con los expedientes del año 2011 que son del CODEMA y que están impugnados de nulidad y todavía no está resuelta la nulidad. Entonces, esto es muy complejo. Nosotros lo único que hacemos es dar nuestra opinión al superior. El superior hizo lugar a la presentación como amicus curiae, que es la primera etapa. Es decir, si pasamos ese procedimiento de decir estamos legitimados o no como consejo para opinar en un amicus curiae o amigos del tribunal, que se llama. Y el superior dijo sí. Bueno, este es el primer paso de intervenir en un expediente y dar nuestra opinión como consejo ambiental. Hasta ahí llega nuestra facultad. ¿Van a participar de la audiencia pública como consejo ambiental para dar su posición a pesar de que para ustedes sería ilegal? Eso lo tenemos que conversar en el seno del consejo. Nosotros somos un cuerpo y tenemos que decidirlo todo el cuerpo, votarlo y comentarlo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.